Hola a todos, soy Fran Senderista desde mi canal 3Senderismo. Hoy es Ruta Senderista Portuejar. Esta ruta no es una ruta definida o en plan de ruta a ruta como he hecho últimamente. Es una ruta en plan tranquilo, de paseo, que a la vez os lo quiero enseñar esta zona, saliendo de este Tuejar, más o menos, pasando por el río de Tuejar, que sale desde el nacimiento del río de Tuejar. Ya os lo enseñé desde el otro camino, desde arriba. Ahora vamos a pasar por el río de Tuejar. Un puente de asfalto o de construcción de cemento, para explicarlo de alguna manera. Ya estamos llegando. Aquí lo tenemos. Como podéis ver, allá abajo, ahora llegamos al río de Tuejar, que por esta zona hay una zona de huertas y de cultivo, tipo almendro, olivos, que ya llegamos a este puente que os he dicho, de construcción típico. Este es el río de Tuejar. Os lo enseño esta parte por el camino de arriba, que por aquí no se ve muy bien, por allá arriba, con el vídeo de seguridad. Aquí podéis ver donde sigue. Esto es una ruta tranquila también. Sigue hasta hacia Chelva. Hay que subir este camino por esa montaña, más o menos, ya conocéis lo que es esta parte. Hay muchos caminos y muchas sendas por este camino, por esta zona. Como os he dicho, zona de cultivos. Más o menos, en pan tranquilo hoy, con mi gorra. Hace lluvia nublado, dan lluvias estos días, no sé si se va a cumplir. Estoy de vacaciones, como ya os he dicho en un vídeo anterior. Seguimos. Ya he pasado el río. Ya llevo un buen trozo. Os enseño otra típica casa donde se recordaban los pastores o los agricultores de mal tiempo, que a mí me gusta enseñar este tipo de construcción. Un poco para que lo veáis. Aquí se recordaban en días de lluvia, tormenta, granizo, que por cierto, viene gente que ensucia todo esto, deja la basura, como podéis comprobar. Es una pena. Aquí está la construcción. Típica casa para resguardarse del mal tiempo. Ahí enfrente está Tuejar. Como os he dicho, esto es una ruta de calle. Hay muchas rutas y senderos y caminos aquí en Tuejar. Ahí enfrente. Aquí los campos, siempre las montañas y naturales. En general. Aquí puedes ver lo que es el camino. Hasta donde he llegado. Por aquí sigue lo que es el camino. Aquí está la casa. Como podéis ver. Y a fondo Tuejar. Ahí se ve, de otra manera, la casa. Aquí es el camino rodeado de campos de olivos y de almendras. Incluso campos abandonados. Aquí podéis ver lo que es la casa. Seguimos por el camino. Más o menos sin ninguna perspectiva de seguir una ruta específico. O la ruta en plan tranquilo. Aquí tenéis lo que es el monte. He cogido el camino original por donde he pasado por el río. He cambiado de camino. Os he enseñado ese camino donde estaba la casa forestal. Esta casa es para resguardarse los agricultores y ganaderos del mal tiempo. Y de las tormentas de verano, de primera y de invierno. Y ahora he cogido el camino original. Este camino, o ruta, mejor dicho. Es una ruta que te lleva de Tuejar a Cheva. Cuesta de una distancia de 15,6 kilómetros. Está señalizado. Acabo de ver una señal. Yo os lo digo yo. Os lo digo con mi información. Hay muchas rutas, sendas y caminos por esta zona para ir a los pueblos de la provincia de Valencia. En este caso, Tuejar y Cheva. Aquí tenemos lo que es la parte de Tuejar. El camino que he subido. Por eso voy un poco sofocado. Que al principio de este camino hay que subir. Este camino, esta ruta te lleva a Cheva. 15,6 kilómetros. Os enseñé, os expliqué la ruta del camino viejo de Busero o Busera. Es más corta y más cómoda. Y esta ruta, para ir de Tuejar a Cheva, más larga. El camino viejo de Busero o Busera, de Tuejar a Cheva, es más corta y más fácil. Está más larga y más difícil. Aquí lo podéis ver. Lo que he subido y lo que me queda. Me queda poco. Daros esta información. Ya he subido esta cuesta y he llegado aquí. Como podéis ver. Os voy a enseñar solamente esta parte. Porque ya lo he comentado. No voy con el interés de enseñar esta ruta completa. Porque a veces me apetece. No solamente enseñar la ruta. También la zona. Os enseño también esta zona. por donde pasa la ruta. Y daros esta información en plan tranquilo. De aquí ya me daré la vuelta. Y así os enseño. Como os he dicho. Esta ruta o parte de esta ruta con su zona. Y os doy así mejor la información. Al principio. Tienes que subir esta cuesta. Es de un buen desnivel de dificultad. Ehh eh 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 eh. De eh 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 de el nivel. La dificultad del desniveles considerable. Como habéis podido ver. Esto ya es para. Para los que ya tienen. O tenemos cierto preparación física. Eh eh eh. Experiencia. práctica en el mundo del trail, running, senderismo, trekking y btt, porque esta ruta es buena para realizar este tipo de actividad deportiva. Tanto trail, running, senderismo, trekking y btt. La distancia que no sea muy larga, pero su dificultad a nivel de desnivel, como habéis podido ver, es considerado, es muy considerable, porque yo cuando subía y hablaba, me costaba poco respirar y ahora ya puedo hablar bien y respirar de categoría. Os enseño esta parte, esta zona, que es muy bonita. Allá al fondo, que ya lo habéis podido ver antes, está Tuejar. Allá al fondo, si subís hasta aquí, lo podéis ver, pero más lejos, ya le tapan las montañas, campos de olivos, de almendros, agricultura de secano. Os enseño esta parte, esta zona. La vegetación está espléndida, verde y con sus colores típicos de primavera-verano. Un poco, como os he dicho, os enseño esta zona. Esta parte ya me doy la vuelta, porque quiero irme en plan tranquilo, disfrutando del paisaje, de la naturaleza, de la montaña, y también haciendo fotos, para mi cuenta de Instagram. Un poco, para que podáis ver esta zona. Este camino, que está bien, dentro de lo que cabe, hay una señal que pone deslizamiento, por las piedras que hay. También daros este aviso. Aquí, lo podéis ver, que ya, por esta parte, ya es llano. Nos podemos recuperar del esfuerzo de subir, de acuesta tan, tan, tan fuerte. Hay que tener precaución cuando se baje esa cuesta, pero bien. De aquí me despido, hasta la siguiente ruta y vídeo. Sed felices, cuidad vuestra salud, y disfrutad la vida, que es muy buena y bonita. Adeu, hasta luego, y sed felices. Adeu. Que no me acordaba, que me acabo de fijar, cuando ya estaba de vuelta. Esto es el suplemento, en la parte final. Allá al fondo, se puede ver, desde este punto, la peña cortada de chelva. De chelva, que por cierto, y así os doy la información, el 31 de octubre, se hace la trail de chelva. La trail de chelva, se compone de 5 kilómetros, 16 kilómetros, y 30 kilómetros. Se sube la trail, hasta la peña cortada. Que es ese punto, que lo estoy enfocando. Recordad esta fecha, 31 de octubre de este año, la trail de chelva, que se sube hasta la peña cortada. Que es, que los estoy enfocando ahora mismo, enfrente de este punto, desde este punto se ve, como podéis ver. Y al lado, lo que es Tuejar. Y así os doy esta información, que está por internet, por las redes sociales, de Facebook, Twitter. Y si lo queréis buscar, y os interesa participar, porque, debido a la pandemia, no ha habido mucho trail. Y otro trail, y carreras de montaña, y toda la pesca. Pues nada, os dejo. Con esta imagen de la peña cortada. Adiós a todos, sed felices, y cuidad vuestros amigos.